El fin de semana, me imagino que ustedes, fue tendencia el aumento de los precios de los combustibles, ¿verdad que sí? Sí, desde el viernes. Entonces, viernes, sábado y domingo, solo se hablaba de combustibles. Y hoy también. No, eso no se va a acabar por ahora. Entonces, Farideh Raful, con su famoso tweet de hace... De los 300 pesos. Exacto, de que la gasolina iba a llegar a 300 pesos. Estamos cerquita ya. Y que el gobierno era indiferente. También el de Raquel, el de no echar gasolina. Que lo dejaba parado el vehículo, Raquel. Exacto. Y también el del presidente, Luis Abinader. A veces se compró un eléctrico porque sabía cómo venían los precios de los combustibles. Entonces, hablar de la situación de los combustibles. Cada vez están más altos. Aquí muchos teóricos han estado comparándonos, comparando el país con otros países, incluso países desarrollados. Es de Europa. Donde la gente tiene... Donde la calidad de vida es totalmente distinta. Donde los sueldos de una gente común es mucho más alto. Bueno, es que el sueldo en la República Dominicana... No, para usted, porque usted va a España y un sueldo mensual son de 800 euros. Y usted lo compara aquí con lo que gana, ya mire, ya mire, gana cinco veces más que... Pero ese es el sueldo base. Ajá. El sueldo base. El sueldo base son de 950 euros. Exactamente. En España. Calcúle eso a pesos. ¿Cuántos son? Calcúle eso a pesos. No. Tradúcelo. Un sueldo mínimo aquí son 15 mil pesos. 15 mil pesos. 15 mil pesos. 14 mil, 15 mil pesos. Menos lo que te descuentan en seguros. 150 euros o 200 euros. No, no. 200 euros. Sí, 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 como 200 euros. 200 euros es el sueldo mínimo de aquí. 200 euros vienen siendo casi 50 mil pesos. Espero que no todo el mundo... No, no, no. Es que no todo el mundo gana 800 euros. No todo el mundo. Ese es el sueldo base, hermano. Espero que no todo el mundo... Ese es el sueldo base en España. Oiga, los trabajos allá en España... Cuando usted dice que la gasolina está a cuatro euros, pero el sueldo te da para comprar. No, y hay que ver... Es que aquí está subiendo y no reajustan los salarios. No, y otros... Aquí, sobre todo, nadie reajusta nada. Y otros beneficios que tiene la población en el tema de salud, de educación, que aquí no los hay. Aquí la gente... ¿Cuál beneficio tiene una gente que manda a su hija a la escuela pública? No tiene ninguno, porque la educación pública aquí es un desastre, que vive de escándalos en escándalos, que no ha tenido suerte este ministerio de encontrar un buen gerente, un buen ministro, que se haya parado y haya dicho, aquí se va a trabajar. Y este 4% se va a invertir como verdaderamente debe invertirse. Y se va a sacar beneficio. Y los estudiantes dominicanos del sector público van a tener un antes y un después, pero no lo hay. Aquí, ¿cuánta gente se lanzó a las calles a reclamar el 4% por la educación? Todos. ¿Y hoy qué tenemos? ¿Qué tenemos? El ministerio más... Yo creo que más sinvergüenza del país es ese, porque lo que está ocurriendo en educación ahora mismo es grave. Es gravísimo. Para no dispersarnos tanto, con relación al tema que usted introdujo del precio de los combustibles, desde el pasado viernes hace que ha habido una discusión y el presidente en el día de ayer le preguntaron, y él dijo, es que yo no tengo un Petro Caribe. Que fue desacertada su respuesta. Porque todos le han dicho, señor presidente, Ramón Albuquerque fue uno de ellos, y el PLD también reaccionó, le dijo, es que él no sabe, parece que no le explicaron lo que es Petro Caribe. Petro Caribe no incidía directamente en el precio al consumidor, no incidía, era financiamiento blando para la compra de combustible, de petróleo, que lo que buscaba más era afianzar el liderazgo de Chávez en toda Latinoamérica, facilitando petróleo. Que se destruyó esas negociaciones porque República Dominicana quedó de mandar a bichuelas negras a Venezuela, y esto se fue a pique, jamás, no le enviaron ni medio de plata. Vamos a la pausa, así fue la cosa. Pero espérense. Vamos a la pausa. Para aclararle eso a él. Fue así. Para aclararle eso a él. Fue así. Que eso también está errado, y lo dijo Luis Sabinaderi, es mentira. Aquí se pagó absolutamente todo lo que se debía al 2016 de Petro Caribe. Ahí están los libros. Le vendieron la mitad de la refinería, que fue un error de parte del gobierno de Danilo Medina, pero no es verdad que se quedó a deber carahotas, ni alimento que hubo en el decabio. Ahí le tengo la mitad de lo que va a ver, le voy a enseñar ahora. Después de la pausa, le voy a enseñar todavía. El punto es que no aguantamos más. Vamos a la pausa. Le voy a enseñar ahora.